¿Qué pasa? Querido, ponte esto. Ay, por favor, cariño, estoy bien. Sube tu pierna. Espérate, pondré una venda. Qué herida suficiente, me acabas de vendar. Ya pasaron dos horas, cariño. ¿Caján? ¿Eres tú, hijo? Soy yo, mamá. Lo haré antes de dormir. Si no dejamos secar la herida, no se va a sanar, querida. ¿Papá? Estuvieron a punto de atropellarlo. ¿Qué? Cariño, no exageres. Sólo fue un accidente, hija. Quizá fallaron los frenos o el tipo estaba borracho. Ya no importa. ¿Qué, no estabas con mi hermano? Sí, afortunadamente estaba con él. Lo hubieras visto. Me protegió con su cuerpo. Fue impactante. Arriesgó su vida. Fue muy valiente. Sí, fue un accidente, pero... ¿Podría haber sido algo planeado? ¿De qué hablas? ¿Quién lo planearía? La gente que golpeó a Selvi. ¿Qué dijiste? Dame tu abrigo. Me lo quitaré después, Zahan. Entremos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde estabas, hijo? ¿Ahora qué estás haciendo? ¿Por qué no puedes dejar ese asunto en paz? Madre... ¿Acaso planeas detenerte hasta que te maten? ¿O cuando asesinen algún miembro de tu familia? Madre, calma. Jalil, por favor. Le tienes que decir algo a tu hijo. ¿Qué le digo, Zabija? ¿Qué le digo? Madre, ven aquí. Calma. Calma, está bien. Está bien, tranquila. Tranquila. Está bien. Si alguien se atreve a tocarnos, no tendré piedad. Está bien, mamá. Tranquilízate. Calma. Hasta Sylvia ha sido involucrada. No. No, señora Zabija. Lo que me pasó no tiene nada que ver con Dahan. ¿Pero quiénes son, hijo? ¿Quiénes son y qué quieren de ti? Ya no se tienen que preocupar por esos hombres. Dahan no seguirá más tras ellos. ¿Verdad? No seguiré investigando. Mañana le darán su compensación. Y será un nuevo comienzo para ustedes. Se olvidarán de todo lo que sucedió. Eso dices tú, pero él se mantiene callado. Dahan no ha dicho una sola palabra. Y eso quiere decir que no se ha rendido. Yo conozco a mi hijo. Jalil, dile algo. Tranquilízate, Zabija. Tranquila. Bueno, mañana nos vamos. Nos mudaremos a otro lugar. Tengo algunos amigos. Ellos los van a proteger, así que estarán a salvo. Dahan. Hijo, eso es necesario. Es por su bien, padre. Todo es por su bien. Me mentiste, ¿verdad? No te detendrás. Me dijiste que abandonarías esto. Pero planeas continuar. Dahan, respóndeme. Dí algo, por favor. ¿Qué vas a hacer? Te llevaré a casa. Dahan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué después de lo que pasó hoy, tu padre estuvo a punto de morir? Es exactamente por eso. ¿Habías tomado una decisión? ¿Acaso no recuerdas lo que le pasó a tu padre? Y dijiste, se acabó. Decidí otra cosa. Algo pasó y por eso cambiaste de opinión. Ya entiendo. No me has dicho la verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes algo? El hombre no aprende. No aprende. Sin antes ser quemado por el metal en la piel. No sabe de venganza hasta que sufre. Y a mí me han quemado la piel. Aquí es donde duele. En donde más quema. Eso pasó. Gracias por ver el video.